Estas son las imágenes que este jueves se repitieron en todos los panteones del país. El Día de Muertos es una fecha por demás emblemática dentro de las tradiciones mexicanas. La fecha en la que millones de familias acuden a visitar a sus seres queridos, que ahora reposan en los campos santos. Señora Gamboa, platíquenos qué significa para usted el 2 de noviembre. Pues el 2 de noviembre para mí es algo muy hermoso, ya que mis padres me enseñaron a seguir la tradición, con verdad de visitar a nuestra gente, todos nuestros muertitos que tenemos aquí. Ya les digo, yo estoy muy contenta el día de hoy por estar aquí en el Panteón Xemaní, porque aquí está mi madre y mi hijo. Para otros, esta fecha es aún más dolorosa, cuando la pérdida ha sido reciente. Pues significa venir a ver a nuestros hijos, a los que tenemos aquí sepultados. ¿A quién viene a visitar? A mis hijos. ¿Hace cuánto que fallecieron? Bueno, uno hace 7 años, el otro falleció en febrero de este año. ¿Quiénes vienen con usted? Mis hijas, él es mi yerno y ellas dos son mis hijas y mis nietos. Esta es una tradición que también reúne a la familia y donde los sentimientos por quienes ya se han ido se refuerzan con gran cariño. Pues, este, seguir con el respeto y el amor que nos inspiraron. ¿Esta es la tumba de quién? Mi esposo. Es mi esposo. Y este, y el cariño y es que sigue uno con aquella, como si estuviera aquí, como si tiene uno aquel compromiso como moral de ir a donde está la persona que amada. Así, entre música y recuerdos, otras familias reviven momentos que disfrutaron junto a sus familiares. Sí, aquí presente cada día que se ofrece venimos a ver a mi padre. ¿O lo están recordando con música? Sí, todo el tiempo que venimos, cada día festivo, día del padre, con su musical también igual. ¿A él le gustaba? Sí, éramos muy alegres. Sin embargo, yo y mi padre, pues, fuimos muy parranderos los dos. Andamos, un y mugre los dos, en los tranchos, paseándonos, tomando los dos. Y ahora, pues, venimos a festegarnos como lo que seamos, Tony, güey. Y a festegar a mi padre, con su música, como él le traer en vida. Y es que el 2 de noviembre es el día de visita a los panteones, pero esto no quiere decir que el recuerdo de quienes ya murieron se olvide el resto del año. ¿Para ustedes qué significa el 2 de noviembre? Pues, para mí es un recordatorio de uno de sus seres queridos. ¿A quién viene a visitar? A un hijo. ¿Hace cuánto tiempo que falleció? Va a cumplir tres años. Este 2 de noviembre, los panteones se llenaron de vida, con alegría y la presencia de miles de personas que, con su acción, fortalecen nuestras tradiciones y envían un mensaje de amor a quienes ya fallecieron. Camarógrafo Eduardo Madrigal, reportera Linda Cristal Rodríguez.